Estuve a noche en un sitio oscuro, dándole al rasgo sin parar Es una pasión de prima gravedad, todo lo que sube tiene que bajar La música que en mí se orí, no la pude encontrar Mis viejos compañeros se fueron de verdad No importa, brutes, blancas y rojas, mientras brillan da igual Llevo treinta días subido en este globo, quiero bajar y no caer del todo Cariño no digas que no, será horrible sin ti Me dejas tan tirado, yo no me quiero ir Yo necesito algo más fuerte Yo necesito Creeré amanecer, hoy es lunes, ya lo sé Llevo a mi casa amor, el camino se me olvidó La música que quise oír, no me la dejaron poner Mis viejos compañeros se fueron Ya lo ves Necesito algo más fuerte Yo necesito Algo más fuerte Necesito Algo más fuerte Yo necesito Algo más fuerte Gracias por ver el video.